Este es un breve informativo de Noticias 12. Con 90 votos, diputados aprueban personalidad jurídica a la Asociación Universidad de Ciencias de la Salud y energías renovables ubicadas en Somoto. Expertos sugieren incentivar la eficiencia energética en Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud reporta disminución en los contagios y muertes por COVID-19 en las Américas. Avanza con satisfacción el Sínodo de la Iglesia Católica en Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.